Mira, mira, el amor si existe, somos Manuel Silva y Natalia Moretti, esto es la casa por la mega donde sea, pasen adelante, pasen adelante quienes estén llegando y siéntense bien cómodos los que ya tengan tiempo con nosotros, en este momento hace entrada, llega a este estudio el gran doctor Otto, Otto como estas? Bien, feliz, es nuestro veterinario de confianza, creo que me dieron la llave de la casa porque no toqué el timbre hoy, vale, ahí está Otto entrando, Otto exigiendo su timbre, Otto como estas, que tal todo, tenemos muchas preguntas hoy para ti, unas que nos hicimos en la primera hora del programa, casualmente cuando tu vienes nos ponemos creativos con el mundo animal, cual fue la pregunta? Esta es la que le acabo de hacer y que Otto, es verdad que los pingüinos, yo al principio del programa, no sé en dónde, yo habré escuchado que los pingüinos si son monógamos, pero como en una etapa reproductiva, cuando ya se reproducen, bueno, luego buscan otra pareja y así, sucesivamente No, viajan muchísimo tiempo para volver a llegar al mismo sitio y encontrarse con la misma pareja Esto entonces me hace decir que el amor si existe Igual que las guacamayas, las guacamayas también tienden a mantener su pareja por muchísimo tiempo, es poco probable que se reproduzcan luego con otra Ok, y con los, como dijiste tu, con los caballitos de mar? Si, yo con los caballitos de mar supuestamente también, verdad Otto? Si, hay animales que prefieren, pero a ver, para romperte un poquito el encanto Como un animal prefiere eso, como un animal prefiere la monogamia Ok, no, no es porque, que bien me la llevo contigo y no hay conflicto, sino que por un tema de sobrevivencia Una vez que encuentran una pareja con la cual se pueden reproducir, porque implica que es sana, que es fuerte y todo lo demás Es muchísimo más fácil seguirlo haciendo contigo que seguir dándome golpes y peleando con otra pareja Y arriesgándome la descendencia con otros que sencillamente nunca he probado Entonces por instinto de sobrevivencia, aquí me fue bien, aquí funcionó, yo no me voy a arriesgar a sumar heridas Claro, a complicar la cuestión A complicar el tema Ya funcionó, seguimos ahí Exactamente, hasta que la vida nos separe Ah, pero suena bonito eso del amor permanente Sí, una relación estable entre las guacamayas y los pingüinos Y los caballitos de mar Y los caballitos de mar Pero hoy vamos a hablar de otro tema que nos propone él y que nos pareció súper interesante Porque es una realidad, dormir con animales Y esto no solo está, o sea, no solo estamos hablando de perros Hay gente que duerme con gatos y yo he visto gente que duerme con monitos He visto gente que no está, obviamente no está de acuerdo Sí, 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 he visto gente que duerme en posadas en Canaima Hasta con una como... Lapa Lapa, sí, o sea, monitos, un montón de animalitos He visto gente que duerme con, ¿cómo se llaman en Estados Unidos? Los mapaches Sí, una oportunidad tuve un morrocoy en consulta porque tenía problemas para caminar Y los morrocoy tienen las patas como el elefante Son planas, sí, necesitan impulsarse Eso facilita el desarrollo de su musculatura Pero esta la tenía como una letra U Hacia arriba, la planta de la pata estaba viendo hacia el cielo Le digo, evidentemente esto es un trastorno de locomoción Va a poner en riesgo la vida del animal De hecho se estaban lesionando lo que serían las rodillas Y le digo que seguramente está en piso pulido Que es lo que normalmente sucede Me dice, no, es que ella duerme en mi cama Ah, la morrocoy El morrocoy montaba en la cama Sí, además tenía una decoración tipo mangala ¿Mangala es que se llama? Un mandala Un mandala con pintura encima del caparazón Y le dice, señora, esto es tóxico, ¿qué le pasa? No, me imagino que te toca ver una... Y lo peor es que lo tienes que asumir con respeto Porque estás detectando que hay un problema psicológico acá Un trastorno psicológico de fondo Estoy con la boca abierta, yo estoy en una doña ¿Una doña o un doña? Una doña Con las uñas pintadas Del morrocoy y todo ¿Combinaba ella con el morrocoy? Sí, me imagino que se sentía entretenida Pintando las uñas al pueblo morrocoy ¿El morrocoy tenía las uñas pintadas? Sí, señor Más el caparazón Más el caparazón con unos adornos en blanco Y unas rayas o una cosa No vale, Otto, qué locura Hay que rescatar ese animal Sí, sin duda De hecho Fue hace poco, Otto, ya Hace tiempo Y la solución aquí fue, bueno Mandarle a quitar toda la pintura Pasar por un proceso de desintoxicar el morrocoy ¿Tenía solución el tema de que las patas no estuvieran planas? No se pueden enderezar Pero la solución para Mejorarle la calidad de vida Aquí ya lo es el ortopédico Sí, le coloqué con Con unas pegadas estas permanentes Unas rueditas de Lego Y le dije, mira, tenía que estar en terreno Ahora no puedes ya estar en tierra Pero por lo menos en piso Era como que si estuviese en una patineta ¿Y no supiste más nunca nada de eso? No, seguido Me imagino que ¿Quién dice el morrocoy en patineta? Quizá la hice, sentí mal en ese entonces Y dijo, bueno, resuelve el morrocoy Pero para que no regreso Porque yo quiero mi morrocoy pintado No, bueno, pero bien hecho Tienes que ir loco Sí, hay que siempre moverle la chacra un poquito Cuando la gente te llega como un mono Con una correa O con una guacamaya montada en un hombro Hay que primero estremecer Yo debo admitir que tengo Además tengo muchísimos amigos Y amigas que duermen con sus perros Vamos acá Yo lo he hecho Puede ser el caso más común Yo lo he hecho Yo, Otto, yo dejé Yo dejé de Alimentar una relación con una persona Porque dormía con su perro Y yo amo los perros Pero No sé Límite pues Sí, no sé Creo que es algo que no me gustaba Sobre todo porque hay gente Y también conozco Amigas que duermen con sus perros Y hay muchísima higiene Hay muchísima higiene en el cuarto Pero recuerdo de ver Una cantidad de pelos infinitas Y yo misma decir Cómo una persona puede dormir Entre pelos Sí Entonces no sé qué tan Qué tan Mi pregunta es Qué tan Bueno, tú que lo has hecho Qué tan saludable O qué tan bueno O no importa O claro que lo puedes hacer El dormir con tu perro Esa es la pregunta de hoy, Otto Y agrégale Sí, porque me quedó la duda El morrocoy ¿Tiene algún tipo de porquería Cochiná que suelta o algo Que, bueno, es de él Pero que pone también Poco higiene en la cama? Sí Sí, si tiene los esfínteres Funcionando No hay problema Ahora Eso es una buena pregunta El morrocoy hace cuando le provoca Y si este no se puede desplazar Y porque no se puede desplazar Estaba siempre en la cama de ella Dos más dos es cuatro Además son portadores de salmonella Muchas veces Los galápagos Estos que están montados Tristemente En una pecera plástica Con una matita Tienes un perro Que no se le quita la diarrea O tienes un niño Que siempre tiene diarrea Resulta que le meten la mano Al morrocoy Se chupan las manos Al galápago O el perro toma agua De esa pecera Entonces te das cuenta De que ¿Por qué otra vez Tiene diarrea este animal? Y te encuentras Que es una salmonella Así que no puedes controlar Porque son portadores Normales de ese tipo De bacterias Claro Es que uno tiene que estar Claro Instruido Porque si no La gente hace locurita Ok Entonces por ahí Ahora el tema De lo que es la pregunta de Nati De dormir Que es como lo más común Tenemos a la gente Así a la expectativa Vamos a ver Dos frentes Exacto Frénalo eso Para otro día Que vengas a hablar De las abejitas Déjame tranquila La caradota con azúcar Y después ganas Esa batalla Pero hoy Dormir con animales Ok La pregunta de Nati Fíjate bien Hace algún tiempo Yo era un poquito Más radical con esto ¿Por qué? Porque sencillamente decía No debes hacerlo Y uno de los Argumentos que esgrimía Era erradamente Ok Antes de que alguien Vaya a extraer Este extracto Para las redes sociales O si usted no me deja Me deja escuchar En los próximos minutos Yo decía que Si el animal dormía En casa Contigo En tu cama Que es el punto de hoy El gato Particularmente el perro Se hacía dominante Porque el perro Se adueñaba de su zona Y ocurría con frecuencia Que cuando tú te ibas a mover El perro no te dejaba Cuando tú alabas la cobija Sé de personas que dicen Mira el perro me mordió Estábamos durmiendo Entonces al ir la cobija Y él lo que Dice así Y me echó un mordisco Y en parejas Aún más Yo he visto rupturas No es extraño Que sencillamente Yo no quiero seguir Durmiendo con el perro Pero él no quiere O ella no quiere Sacar al perro de la cama Y les explicaba El por qué No debían hacerlo Cuando salían De la consulta Se regresaba Yo me acuerdo De él Se regresó Y dijo Por favor Trata de convencerla De que no siga Durmiendo con el perro En la cama Porque eso Puede ser Traer inconveniente Ahora bien Ahora bien Esa teoría Cae Porque en 1970 Se hablaba De la dominancia El mismo creador De esa teoría Treinta años después La desmitificó Y él explicaba Que en aquel entonces Él hizo estudios Con lobos No emparentados En cautiverio Y se dio cuenta De que alguien Asumía El liderazgo Por dominancia Cosa que después Él corrigió Y dijo Espérate Estos perros Estaban estresados En cautiverio No eran parientes Pero hoy día Que tengo Los drones Que tengo GPS Y trabajé Con lobos En libertad Emparentados Debo decir Que me equivoqué Señores No existe dominancia En el perro Como tal Lo que existe Es jerarquía Entonces es error decir Es que este perro Es dominante Es que él se me está Montando en la pierna Porque me está marcando Porque él es dominante Eso es un tema Que podemos hablarlo Largo rato Pero el punto aquí Es que no existe dominancia Pudel y peluches Sí Unas imágenes Que nadie quiere ver Existe jerarquía Y la conducta Es paterna o materna Y puede ser Portador de alimentos O proteger cachorro Básicamente eso es lo que hace Entonces ¿Qué tiene que ver esto Con que el perro Se suba o no a la cama? Que él va a estar cómodo En esa cama Y va a defender Su comodidad El perro básicamente Va a defender Sus principios Entonces alimentación Agua O en este caso Confort Si usted le ofrece Un confort distinto Él puede bajar De la cama Ahora Son tres elementos Porque yo sé Que el tiempo nos castiga Entonces voy a hacer Como el tiktok El primero Es la conducta Que es el que quisiera Desarrollar ahorita El segundo tema Es la salud Que tú lo tomaste Se mora por encimita Y el tercero Tío vas a flipar No te pierdas El último Que va a estar bueno Sí Claro ¿Cuál es? El tercer tema Es el ciclo del sueño Del humano El ciclo del sueño Y del perro Eso Ese es el punto Claro Son ciclos del sueño Distinto El del perro El del gato Y el hombre Pero ese lo vamos a desarrollar A dormir como un humano No solamente eso Sino que la pregunta Aquí es si me afecto No Pero para concluir Del punto de vista conductual Hoy día Porque a la entrada comenté Que hace un tiempo Defendía que no lo hiciera Ahora después de tanto Documentarme Y escribir Preguntar Revisar Mi posición ha cambiado Mire Si el perro sube y baja A su discreción Corrijo Si el perro sube y baja Cuando usted lo permita No hay problema Tú tienes control De la situación Tú tienes control El problema es cuando Bájate Bájate Se adueñó de la cama Y usted duerme En la cama del perro Malto me lo hizo ayer Que te amenazó Y te dijo que no se Pero lo bajé Claro Pero por qué me tienes que gruñir Porque tú me gruñes Yo hablo con él Perdón Yo como un loco Y le digo Porque tú me gruñes Yo le digo No, no, no Te vas a montar No te voy a dejar montar Y se tiró por ahí a un lado Pero que estaba De largo a largo Con la cabeza en la almohada Imagínate lo que entiende Con Ford Que tira la cabeza Ese era un humano Él entiende que en la cabeza En la almohada Es más divino Él está claro Él entiende que las almohadas De plumas Son más sabrosas Ah pues Pero si lo sabe Son más sabrosas Claro Hay un tema Porque me está gruñendo Eso es lo que no podemos permitir No puedo olvidar Hay gente que yo le digo Señora otra vez El perro está estornudando O tiene alergia Porque lo deja subir a la cama Es que yo De noche Ay Se sube Señora por Dios Tranquil la puerta Ahora si tú le dices Al perro Hay personas que me dicen Más bien No Yo le digo a él Ven mi amor Sube Sube Y no se sube Ahí no hay problema Que él se suba Y que pueda bajarse Cuando usted lo desea Punto uno aclarado Ahí no importa Ahí no hay problema No señor Vamos a hacer algo Si te va gustando este tema Y capaz estás conectado En Mundo VR en vivo Háznoslo saber A través del dedito arriba Like Si suben los likes Sabemos entonces Que te va gustando Te interesa este tema Y vamos a seguir hablando de esto Porque todavía quedan dos puntos Uno La higiene Dos El ciclo del sueño Vamos a hacer una breve pausa Si Nos daba chance De un par de minutitos Para desarrollar el otro punto Fantástico El de la salud El de la salud Ok Segundo punto Salud Señor Si su perro está sano Si su gato está sano Tampoco hay ningún problema ¿Cuáles son las enfermedades zoonóticas? ¿Cuáles son las enfermedades Que pudiese transferirte Del perro al humano? Cuando es del humano El perro se llaman antropozoonóticas Y van y vienen Ok Entonces Hongos Sarna Pulcas Garrapatas De acuerdo Entonces Si usted tiene un perro de piel sana No va a pasar nada Ahora ¿Qué pasa si ese perro le da hongo? ¿Qué pasa si le da mala sesia? Se le va a pegar a usted Y yo le muestro las fotos a las personas Mire su perro aquí está el diagnóstico Es hongo Ay Dios mío Con razón Lesiones circulares Que Pruriginosas Que pican Que se rascan Y le digo Si señora Pero mire Esto se queda en las telas Ahora le voy a mostrar una fotito De alguien con hongo Usted se imagina que le pegue esto en la cara No puede ser Tiene que bajarlo de la cama Pero como si él está acostumbrado Dorme abrazado conmigo Entonces O él O yo estoy acostumbrada a dormir Bueno Ese es otro punto Que también viene La parte que dice Usted no sabe que eso baja la presión arterial De las personas Si está bien Pero también pone en riesgo su salud Si el perro llegase en algún momento A llenarse de pulga Si llegase a tener problemas de hongo Sarna Y mucho más Oto Espectacular La información que nos trajiste el día de hoy Además el timing Porque sabe que tenemos que ir a hacer publicidad Pero hay dos cosas Nos queda el ciclo del sueño pendiente Lo vamos a desarrollar en nuestra conexión en YouTube Mundo UR en vivo En YouTube Repito Mundo UR en vivo Y aquí hay un pana El pana Javi Nos está haciendo una pregunta sobre su loro Y te la hacemos también en el fuera del aire Excelente Además también tenemos que hablar de los gatos Sí, correcto Ok Listo Ya venimos con más Esto de la casa Por la mega ¿Dónde sea? Hay preguntas Antes de seguir con el tema del ciclo del sueño Cómo se afecta Porque el del perro El del gato Y el del humano Son diferentes Y también hablar un poco de eso A otros animales Con los que la gente duerme Y en especial los gatos Que tampoco También hay que Nombrarlo porque es muy común Aquí hay alguien que hace una pregunta Javi Castillo dice Buenos días Otto Salud a mis panas de la casa Mi papá tiene un loro De unos 30 Y dele de años Últimamente se está arrancando Las plumas del pecho Se la pasa en eso ¿Qué se pudiera hacer? Ok Generalmente Ahí pueden ser tres cosas Bueno Lo primero ¿Qué debería hacer? Ya no lo debe tener en libertad Quiero dejar claro Que las aves Nacieron para volar Nacieron para estar en libertad Y que no Comparto el hecho De que una ave Está en cautiverio Sea la que sea ¿De acuerdo? Punto dos Si se las está arrancando Evidentemente Es distinto A que se le están cayendo Entonces Pudiese ser estrés Puede ser estrés O puede ser problema nutricional Generalmente La gente tiene El animal Este tipo de animal Citáceos Y no se asesora En el tema De una alimentación correcta Una alimentación Incorrecta Es Es que el come Arepita Y le encanta el pan No Él siempre ha comido galletas Con leche Y eso realmente No es una alimentación adecuada Ellos deben consumir Altos niveles de proteína Entonces Si tiene un déficit Pudiese estar ¿No lo come proteína? Sí señor ¿Y de dónde la saca? Lombrices Insectos Pueden comer huevos Pequeños artrópodos O sea Que los va cazando Pero si está en la jaula Ahí es donde vienen Los problemas de nutrición Si más bien Les dan un poco de fruta Loro frutero Es ahí donde está En donde viene el problema De nutrición Loro comiendo melón Patilla Parfait Pura glucosa Y los que tienen Solo comiendo girasol Y le generan hígado graso Por exceso de grasa Wow Claro Los que tienen comiendo arepa Y pan y galletas Y le generan daño Por carbohidratos Las guacamayas de Caracas Las salvajes Esas que han comido arepa Bueno pues Cada vez que se asoman Por un lado La gente le sube Una galleta de soda Una arepa Importante ese comentario Porque también hay que dejarlo Lo he convertido En varias entrevistas De hecho se están haciendo estudios De cuáles están Y es un tema bien interesante Porque se han notado Que obviamente No son de acá Cómo llegaron acá Etcétera Y siempre le dejamos El mensaje a las personas Son frugívoras Principalmente Pueden comer Algunas otras Otras Que significa Otono Que comen solamente Frutas Que comen principalmente Frutas Ellas sí Las guacamayas Las guacamayas Y el loro es carnívoro No, no, no Es frugívoro también Pueden comer semillas Y pueden consumir proteínas El tema es que no pueden Consumir carbohidratos No pueden comer harinas No pueden comer Azúcares refinados O sea, el loro sí puede comer fruta Sí, claro Pero por lo menos Muchas veces Esto Yo también lo he hablado De Mucha gente Le da Ay déjame que llegaron Llegaron las guacamayas Déjame sacar las galletas de soda No 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 puedes darle Ni galleta de soda Ni galleta maría Ni pan Alguien decía Pero para qué le van a poner fruta Porque se van a acostumbrar Y no van a encontrar comida De la naturaleza Eso no es cierto Eso también está estudiado Puedes ponerle Ellas no van a ir siempre Al mismo lugar De hecho Hay personas que le han diseñado Comederos Y le colocan Eso está bien Lo que no está bien Es que le coloquen Comidas refinadas Total Otra pregunta rápida Mi hija quiere un perrito Soy alérgico Del pelo del perro Puedo tomarme algún medicamento Para quitarme esa alergia Ahí tienes que ir Es al doctor Otto De los humanos Sí Exacto Un antialérgico Claro Si tienes alergia al animal Pues lo retiras O te tomas un antialérgico Para lo de la guacamaya Que se quitan las plumas Que puede ser El loro El loro Puede ser alimenticio Puede ser estrés O pueden ser parásitos Si él tiene piojos caminando Le pica el cuerpo Y empieza a arrancarse las plumas Tienes que llevarlo al veterinario Porque cualquiera de esos tres elementos Son tratamientos distintos Wow, importantísimo Y por acá también había otra pregunta Creo que Ay, pasó Esta me gusta mucho La de Gustavo Oye, vale Pero Jefferson Jefferson fue el que pidió disculpas el otro día No, 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 no Mira José pone Buenos días doctor Ya que tocó el tema de la pintura de los animales ¿Qué opina de los tintes naturales que usan para los perros? Ok, fíjate que él dice bien claro Tintes naturales El tinte natural no va a generar problemas de toxicidad Como que se utilizará un tinte químico De acuerdo Ahora bien Eso en el punto de vista Hablando de hígado De metabolismo De riñón Pero del punto de vista conductual El animal no se va a sentir cómodo Porque él no va a poder expresar Él dice Este no es mi color Además que la percepción del animal de enfrente Se puede ver muy cómico Disfrazado de tigre Mira como lo pusieron como un oso panda Pero cuando va a interactuar con otra mascota Dice ya va Le hacen bullying Ah, vaina Míreme este pudel morado Entonces le pintaste una mechita A mí no me enoja Claro Pero de ahí a cambiarle el color completo O disfrazarlo Prefiero que lo haga Que hágalo usted Y no le eche soltado Pero le ponga camisas del Magallanes No, no, no El Magallanes sí se puede Mira Gustavo Villalobos nos dice Los perros a cierta edad Sufren de incontinencia Porque tengo un schnauzer Y tiene 13 años Y a veces cuando está dormido Se hace pipí Gustavo echándole la culpa al perro Y él es el que se mea Increíble Y se dije mea Mira, ¿sabe qué? Tuve un caso de una señorita que me decía Ahorita respondemos rapidito Que el perrito se estaba orinando en todas partes Y tenía ese problema Porque además encima de eso Creo que es porque el hijo Le está causando problemas al perro Lo está molestando Entonces yo le digo Si es posible que el perro Esté orinándose en todas partes Tratando de decir Mira, quítame a este loco encima No puedo hablar Pero voy a marcar el terreno Resulta que se puso a chequear En qué momento el perro se orinaba Y se puso a revisar las cámaras Y es el niño El que está orinando Y le echaba la culpa al perro Tienen una pelea entre ellos Y se dio cuenta Que loco Y lo peor es que Me dice El niño perro Marcando, levantando la pata El niñito así que Espérate Y el show Sí, mamá lo hizo Y disfrutaba cuando le regañaba Mamá, regáñalo Se orina aquí Pero por qué te orinas aquí Y era el chamo Pero qué es esto Vale No vale Qué peligro ese carácter Qué malo, vale Y ahora con respecto a la edad Existe una posibilidad Pero yo antes de decirte Sí, es porque está viejo Yo preferiría descartar Una cistitis O una prostatitis A lo mejor Vamos a ver si la pegamos Pregúntale si está castrado El perro Probablemente no lo está Bueno, Gustavo Y eso puede tener problemas Ya con próstata Y infecciones urinarias Y todo lo demás Antes de decir que Es una incontinencia senil Ahora Estamos hablando un poco sobre Bueno, el tema El sueño Como Pero es que Otto Despertaste aquí una locura Claro Yo encantado No, no Esto creo que vamos a tener que hacer Un programa especial Donde solamente es consulta Con el doctor Otto Yo también Me dudas porque Porque es que la gente Se volvió loca Podemos conectarnos Hasta un live también Es que yo quiero Podemos hacer tantas cosas Podemos hacer cosas bien interesantes Un horario distinto Ah, sí, sí, sí Total, total De hecho Capaz lo que podemos hacer es Oto Lo vamos a coordinar Y es que de repente Tú tengas eso Un momento de un live Respondiendo Y respondiendo todo Exacto Respondiendo desde tu canal Para que la gente vaya Arroba Doctor Otto TV Vayan D-R-O-T-O-T-V Así mismo Con doble T del Otto Con doble T Yo tengo una pregunta Porque por lo menos De pequeña A mí me gustaban mucho Los gatos Me gustan Y mis padres No son como muy Ellos no son muy fanáticos De las mascotas en general Pero recuerdo Cómo me alejaban De los gatos Y me decían No te acerques Y entonces Ahorita que tenemos El tema de dormir Con gatos Usaban esta premisa De Las mujeres no deberían Estar cerca de los gatos Porque el pelaje Genera toxoplosmosis Y no va a poder tener hijos Imagínate Imagínate Yo toda mi vida Queriendo un gatito Rescatar gatos Y mi papá No porque hay una cosa Que se llama toxoplosmosis Importante aclarar La toxoplosmosis No da esterilidad No se transfiere Por el pelo Y el gato Es el menos culpable De esto Más culpable De que las personas Tengan toxoplosmosis Son las carnes Son las carnes no cocinadas O mal cocinadas Los quesos no madurados O aguas de dudosa procedencia Mira, vale Porque para que el gato Te transfiera toxoplasma Él debe tener el toxoplasma Debe ser un animal de libertad Que consumió un animal Con toxoplasma Va a expulsarlo Solo una vez en su vida A través de las heces Las heces tienen que tener Tres días llevando sol Y usted se tiene que comer Esas heces No, bueno Imagínate Es imposible Es prácticamente imposible A menos que la persona Tenga algún trastorno mental O por accidente Pero tiene que tener Toda esa cadena Entonces Si eso es así ¿Por qué el 80% De la población Del mundo Es positivo al toxoplasma? ¿Por qué? ¿Y no tiene gato? ¿No tiene contacto con gato? ¿Sencillo? Porque entonces Ese 80% Está en contacto Con algo Más Contagiante Que el gato El gato no tiene la culpa En todo esto ¿Y cuál es la razón? Esa es la que le acabo de mencionar ¿Y dormir con los gatos? Ajá Ahora vamos con dormir Con el animal El ciclo del sueño Del ser humano Tiene varias fases Que son La fase 1 Donde tú empiezas A adormitarte Donde de repente Empiezas a relajarte Empiezas a bostezar Fase 2 Cuando entras en sueño Pero es un sueño ligero Que es ese sueño ligero Cuando tú te despiertas de golpe Cuando escuchaste un ruido Y pegaste el salto ¿Qué te pasó? Tú estabas en fase 2 Esa es la fase Que te lleva A la parte profunda Que es 3 y 4 Que es donde está el sueño Ren ¿De acuerdo? Que ese sueño Ren es donde hay actividad De los ojos Pero tú estás en un sueño profundo Y es donde sueñas En ese entonces En ese momento Es cuando baja los niveles De cortisol Tu presión arterial Baja un 30% Dispara las hormonas De crecimiento Los atletas Le crece la musculatura Los niños crecen Y usted empieza a repararse Cuando usted no cumple Con esa fase REM Vas a tener problemas De ansiedad Trastornos de depresión Vas a tener dolores de cabeza Vas a tener problemas Eres susceptible A accidentes cerebrovasculares Infarto Y mucho más Es decir No descansas ¿Está claro? ¿Verdad? Está claro Perfectísimo Ese ciclo de sueño Dura más o menos 90 minutos Y debes cumplir De 4 a 6 ciclos Durante la noche Si echamos los números Es familiar Y ahora entiendes el por qué Debemos dormir Por lo menos 8 horas Cuando no dormimos 8 horas ¿Qué pasa? Ay me faltó dormito Y como cansado Dormí muy poquito anoche Otro Si duermo 4 o 5 horas Es mucho ¿Cuánto duermes? Tienes que dormir más Yo también soy de poco dormir Pero aunque también He escuchado gente Que es capaz de como De tener sus ciclos Cortos de sueño Y es suficiente Yo me sentía mal Hasta hace poco Porque pensaba que Tengo que dormir más tiempo No puede ser Me voy a hacer daño Y sencillamente Es algo genético Hay unas personas Que duermen poco Y puedes llevar Tu vida normal Y ese sueño De 5 horas Igual te regenera Chévere Pero en definitiva Debes cumplir Tus fases Por lo menos De 4 a 6 Que te pueden llevar A 7, 8 O 9 horas De sueño Ese es el ser humano Ya sabemos el por qué ¿De acuerdo? Y si no lo haces ¿Qué sucede? Ahora bien Tenemos al perro Y tenemos al gato Son ciclos distintos El ciclo del perro Son 16 minutos de sueño Con solamente 2 fases Y 5 minutos de actividad Y esos ciclos Son 23 en 8 horas Ese animal va a estar despierto Ese animal va a estar despierto Mucho más tiempo Cuando tú necesitas dormir Y entrar en sueño REM Porque ya sabes Para qué lo necesitas Él va a estar activo Él va a estar activo Y te va a estar interrumpiendo Tu sueño Impidiéndote de entrar En sueño REM Y cuando hablamos de gato La cosa es mucho peor Porque el gato No tiene ni siquiera 2 fases Tiene solamente una fase De sueño superficial El gato no sueña Y el gato al no soñar No enfatiza sus conocimientos Durante el día Por eso es menos inteligente Que el perro Y porque el gato entonces Puede dormir de manera superficial Más tiempo Porque lo heredó De sus ancestros Sencillamente como yo soy El depredador fuerte Yo duermo cuando quiero Donde quiero Y como me dé la gana Eso lo hereda el gato Entonces él tiene Un sueño superficial Tiene que mantenerse alerta Todo el tiempo También, claro Y sus ciclos De estar despierto Son un poquito más largos Ahora bien Antes de que las redes Se prendan Y empiecen a decir Que no es cierto Porque mi gato duerme Toda la noche O no es cierto Porque mi gato duerme Durante el día Y porque no duerme A noche Señores Esto varía Por muchísimos elementos Desde la edad Un cachorro puede dormir 18 horas Luego adulto 14 Y los viejitos Les cuesta más Alcanzar el sueño profundo Por eso Dormitan durante el día O tienen momentos De somnoliencia Durante el día Y en el gato Antes de que me vayan A decir también Porque yo tengo Un video Que se hizo viral Porque dije que Y sostengo además En este programa Que los gatos Son crepusculares Los que decían Que no Ni siquiera saben Que es crepuscular No saben Que es un hábito Y no saben Que es un hábito Y no saben Que es una costumbre Entonces claro Es muy fácil opinar Mentira Entonces los gatos Que están durante la noche Vamos a ver Que es crepuscular Que prefieren O son De hábitos Sus actividades Aumentan Cuando cae la noche O antes de comenzar el día Si tú le prolongas Dos horas hacia allá Y dos horas hacia acá Que te encuentras La madrugada Tal cual Ahora cuando yo digo De hábitos Es que es lo ideal Porque necesitan Repararse de noche Pero costumbres Se hacen Cuando usted Le cambian los entornos Entonces ¿Por qué los gatos De la calle? ¿Cómo usted va a decir Que son crepusculares Si en la calle Están los animales Los gatos Durante la noche Apareándose en el techo? Señores No lo van a hacer Bajo la pleno solazo Al mediodía Porque está caliente No lo van a hacer Durante el día Porque son gatos De la calle Que se esconden De la moto Que se esconden Del ruido Que se esconden Del perro ¿Qué hacen entonces Si durante el día Están escondidos O durmiendo? Tienen que salir En algún momento Obviamente Entonces Porque el de la casa También lo hace Pero mi gato Está toda la noche Despierto Pero usted trabaja Todo el día Tiene su gato En un sitio Donde no tiene Nada que hacer Duerme de día Se activa de noche Indudablemente Pero los ciclos Siempre van a ser Lo mismo Y siempre van a ser Crepusculares Para enlazarlo Con nuestro tema Creo que queda claro Del por qué Si usted duerme Con animales Va a estar Interrumpiendo Su sueño profundo Y eso le va a traer Consecuencias serias Porque vas a perder La capacidad De tener respuestas Rápidas Decisiones inmediatas Te lo puedo decir El otro día Dejé que Balto Se me montara Y además Me interrumpió Media cama Y me mueve Porque él quiere El mejor lugar Para él O sea En las patas Dormí grave Grave Porque además Se movía Y no me doy cuenta Y medio me despierto De eso se trata Eso es lo que hay que analizar O sea Dormí cinco horas Mentira Eso es lo que hay que analizar Y dormiste dos horas En puro sueño ligero Es decir que no dormiste Eso Y qué sucede Pasó un día Pasó una noche mal Pero qué pasa Cuando se repite De manera constante Cuando eso se hace Un mal hábito Eso Ese es el punto Oto De pana Este tema Está buenísimo Por aquí el pana El querido monitor Dice Que en casa De sus abuelos Tiene corrales Esto es un tema aparte Pero me extraña esto Estamos criando Gallinas ponedoras Pero de un tiempo Para acá Le está saliendo Un salpullido En las orejas Hemos utilizado Azul de mitileno Antibiótico La primera pregunta Yo no sabía Que las gallinas Tienen orejas Sí Yo acabo Yo acabo de mirarte Escucharle el poco A la otra Eso No tienen orejas La oreja es el pabellón auricular Nuestro que capta La onda sonora Pero si tienen oídos Tienen un par de agujeros Pero no tienen orejas Y lo que él puede estar viendo Cuidado Porque es una enfermedad viral Yo no soy experto en aves Mi dominio está En pequeños animales Perros y gatos Básicamente Sería prudente Me puede escribir Y lo puedo poner en contacto Con varios de mis colegas Que se trabajan con aves Lo que sí te puedo decir Es que estoy casi seguro Que es un trastorno viral Y puede ser contagioso A toda la población Que tienes ahí Claro Y los huevos No van a venir buenos Un animal enfermo No pone Ah, no pone No, sencillamente Porque disminuyó La gallina puede poner Huevo y medio por día Y tú te llamarás la atención Y dices Ah, ¿cómo vas a poner Medio huevo un día? No, no, no Sí, sí Son tres huevos Solo Clara te pone Exacto Eso es un valor estadístico Para ponerlo más fácil Si nadie se está imaginando Que la gallina se va Ha pasado Medio huevito Medio huevito ahí Sí, como me preguntes Pero solo la cáscara O solo lo de adentro Pero como es medio huevo Sí Miren Oto Me quedó mucha información A mí también Y creo que tenemos que hacer Como ese Q&A Como ese preguntas y respuestas Contigo Solamente voy a poner una condición Que Natalia traiga ese peinado otra vez ¿Verdad? Que está espectacular Qué bello Sí, sí Oye, el azul celeste Sí, el cobarde Hoy tengo el bello millón Sí, sí Sí, sí Estoy completamente de acuerdo Sí, estoy echando vaina Arroba Tan bellos Los quiero mucho Arroba DoctorOtoTV Arroba DoctorOtoTV Para que lo sigan En todas las redes sociales Sí En YouTube Tienes tu canal de YouTube Tienes mucha información De hecho, seguro ya de esto es publicado Seguro Seguro, seguro Y cualquier pregunta Que no pudimos responder ahorita Ve al canal Ve al DM De DoctorOto Que estoy segura que Que bueno Que nos quedó redondito Dimos las tres La información de los tres elementos Que quería tomar en cuenta Totalmente Y respondimos preguntas Así que Genial, muchachos Hacemos una mini pausa Un minutito Y ya vamos al aire Gracias, Otto De nada Te queremos Queremos, Otto Te queremos Y ya vamos a ver Y ya vamos a ver